qué tal chavales hoy os traigo el accesorio más demandado por la comunidad de vr y es el interfaz facial de amvr y aquí tendríamos el facial como veis este cuero por la parte externa pero tiene más sorpresas y cuando abrimos la caja nos encontramos con la primera sorpresa y es que hay un cubre del facial que es de tela es decir que es tipo esponja y después nos encontraremos con el facial propiamente dicho que esta vez lleva puesto un cubre que si es ya de cuero sintético como veis la diferencia es que podemos elegir qué cubre nos va mejor también tiene un cubre para la nariz para que no nos entre nada de luz y se quita de manera muy sencilla por dos puntos que tiene de agarre y si os fijáis tanto en la parte inferior como en la superior tiene las muescas para mover el interfaz si queremos alejarlo o acercarlo debido a que llevemos gafas también el clásico manual de instrucciones por un lado nos viene el contenido del paquete que ya lo hemos visto luego nos vendrían las características técnicas y también empezaríamos con las instrucciones primero habría que quitar el interfaz de meta quest 3 y luego habría que poner el cubre de la nariz que eso iría con dos puntos de enganche eros laterales y una guía por la parte de delante y como veis para mover el facial y dejar espacio a nuestras gafas deberíamos de quitar cuatro puntos cada uno en una esquina para poder desplazar en la parte interior del interfaz y una vez ajustado todo introduciríamos el facial de mvr en nuestras meta quest 3 y ya habríamos finalizado y aquí mi opinión del facial de amvr como podéis ver enseguida me lo he puesto ya en mis gafas meta quest 3 yo tengo puesto lo que es el cuero sintético porque la verdad que me gusta más para la hora de la limpieza que los que serían de tela aunque sí que es verdad que los de tela lleva mucho mejor el tema del calor y aparte son como más cómodos como veis aquí una cosa que me ha gustado muchísimo es el sistema que lleva de aireación tanto por la parte de arriba para sacar el calor como por la parte de abajo que estáis viendo aquí para recoger lo que sería el aire frío yo lo llevo siempre sin el protector de nariz más que nada porque me gusta siempre ver dónde estoy en el mundo real porque alguna vez casi me como alguna pared y prefiero estar siempre con ese puntito de apoyo vale pero si os gusta más la inversión en vuestro caso lo vais a disfrutar muchísimo luego una cosa importante que me ha pasado a mí con el tema de la nariz es que si apuráis muchísimo lo que es el tema del cover vale podéis daros en la nariz en mi caso mi nariz es de tamaño estándar tampoco es muy grande ni es muy pequeña pero vamos que yo ajustándolo bien a su tope vale que estáis viendo aquí a ver si os lo muestro mejor vale allí ajustándolo bien pues nos dará en la nariz si lo lanzáis un poquitito más hacia adentro posiblemente os moleste un poquitín y un consejo más que os puedo dar es que os tenéis que colocar bien lo que es el tema del cubre vale porque como te lo dejes un poquitín mal puesto debido a que este facial de amvr tiene tomas de aireación pues puede que te entre un poquitín de luz pero un poquitín solamente pero si eres de esa típica persona que es un poco maniática pues asegúrate de que tienes bien instalado lo que es el tema del strap como le dejes mucho hueco te entrará un poquitín más de luz vale pero si lo colocas bien no deberías tener ningún tipo de problema y vamos si hablamos de comodidad esto no tiene nada que ver con el facial de serie pasamos de un potro de torturas a un pedazo de sillón con vibromasaje os dejaré abajo en la descripción un enlace al producto para que le podáis echar un vistazo y si al final os lo compráis que sepáis que con el código lecitron os harán un pequeño descuento que no está nada mal y si te ha gustado el vídeo suscríbete y si no te ha gustado pues no te suscribas nos vemos